¿Donald Trump será invitado por AMLO a su toma de posesión? El presidente Donald Trump es conocido por asignar apodos a algunos de sus colaboradores pero principalmente a sus enemigos políticos. A su competidora en la contienda electoral de 2016, Hillary Clinton, la llamó «nasty», «despreciable» y «gría» «cruqued» «deshonesta». Ahora tocó el turno al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien el mandatario estadounidense llama «Juan Trump», según un alto funcionario del gobierno, publicó la revista Américas Quarterly. Aunque el sobrenombre no suena ofensivo, resulta poco usual que un mandatario nombre a su homólogo con un apodo. La revista publicó el artículo «¿Por qué una ML o pragmático puedo llegar aquí para quedarse?» aborda la dicotomía en el discurso del líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y de cómo al gobierno del presidente Trump podría no preocuparle. La administración de Trump no está demasiado preocupada por la presidencia de AMLO y su impacto en las relaciones entre Estados Unidos y México, escribió Mark Feigerstein, quien citó a fuentes del gobierno del republicano, quien supuestamente ve en López Obrador a alguien parecido a él. Trump mismo ve un poco de su ser renegado en AMLO, apodando en privado al político mexicano, Juan Trump, según un alto funcionario del gobierno, indicó Feigerstein. El primer contacto entre AMLO ha sido cordial y el morenista dijo que invitará al mandatario de Estados Unidos a su toma de posesión el 1 de diciembre, a lo que el presidente Trump dijo que evaluará en su momento. México, México, 10 cambios de raíz para la presidencia de un país en crisis, 8 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 porque preocuparía a «el chapó» la extradición a Estados Unidos. «8 de julio de 2018 o los seis estilos de tenis la coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018» gana 200.000 de dólares en la lotería, por ser olvidadizo. 7 de julio de 2018 los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon. 5 de julio de 2018 rescatan a los primeros jóvenes atrapados durante dos semanas en 8 de julio de 2018 las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza. 6 de julio de 2018 es este el presidente de Estados Unidos que más e 7 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018 AMLO presentará al Congreso una ley de amnistía para lograr la paz. 8 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018? 8 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas leonisa con costura invisible que no. 4 de julio de 2018 Párate, cava asterisco asterisco asterisco. Policías en México persiguen a ladrón en microbús. 8 de julio de 2018 Policías en México 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 ¡Gracias!